repito muy buenas que luego el editor hace aquí un corte muy buenas qué tal bienvenidos a desmontando a la ultraderecha bienvenidos y bienvenidas en esta sección donde desmonto a la ultraderecha sorpresa no lo esperabais que hago que hago aquí no para para los nuevos aquí básicamente lo que hago es traer vídeos tweets discursos texto cualquier tipo de elemento que considero que refuerza el discurso de odio que alimenta la ultraderecha aunque no necesariamente la gente que tenemos aquí tiene que ser otra derecha lo dicho mil veces pero sí que vemos un poquito como es el contenido por aquí decís joder hoy sí que es tortura ya hoy traigo un par de vídeos uno muy cortito uno de un minuto y medio y otro de unos 10 minutos aproximadamente de wall street wolverine nuestro amigo víctor que es muy conocido por tener una faceta en twitter donde bueno va poniendo que un poco lo que le da la gana y luego pues tiene un podcast que hace vídeos con contenido que inicialmente era ultra liberal favorable a las criptomonedas bueno era un poco este rollo pues ya el nombre lo dice todo no wall street wolverine que en castellano es luego de wall street hombre lobo de wall street mejor dicho o algo así o lo vez no de wall street podemos traducir como es de un poco la gana pero la intencionalidad está clara no llevan los tiros con este tipo de este tipo de nombre pero o sorpresa poquito a poco el contenido que ha ido haciendo ha sido cada vez más escorado al espacio ultra conservador grabar de una manera brutal o sea víctor aparte de haber agitado bulos de la muchísima hostia increíble los hemos traído aquí varios es que es escucharle hablar y dice el chico déjalo 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 está extrema derecha pero de decirse la de economía y ahí llegó el street wabling yo decía pero si está todo el ya haciendo publicidad de donald trump y bolsonaro que pone me estás diciendo que me dijese esto en 2017 vale pero ahora y es que ahora ya ya no es que sea paleolibertario solamente es que promociona cuentas nazis el punto este que le dio con núcleo nacional de estar reticiendo con su cuenta que es gigantesca todo lo que hace núcleo nacional cuando les cancha respondiéndoles diciendo sabes que ha pasado ni a un ideario nacional católico o sea compartiendo imágenes de que ya estaría vuelve aquí la reconquista y tal juntando además siendo que tiene una transformación espiritual súper grande que esto son lucha del bien contra el mal que el puñetero discurso evangélico ultraderechista de eeuu de otra de aquí vale que dices súper rojo en las funciones más claras más evidentes que van a pasar pero más claras de las que hemos visto sí sí de hecho lo que comentas es así se agua este volver y empezó hablando de economía y la cosa ha ido escalando 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 se ha ido radicalizando cada vez más o ya lo era y ha ido dejando ver su verdadera cara hasta el punto de eso de confraternizar con núcleo nacional que es un grupo abiertamente nacional socialista y pidiendo que bueno que en las calles tienen que haber más caña que se hace falta que para la gente para que se ponga más dura o algo así comentó sea si con este señor es increíble y bueno este vídeo ha sido muy viral entonces vamos a comentarlo un poco pero además como se me quedaba un poquito corto he traído otro mejor que duran los 10 minutos vamos a empezar por un poquito por este que yo creo que sea bastante interesante ya lo habréis visto la mayoría pero bueno en los dos vídeos que voy a poner va a hablar de mujeres mucho cuidado con un podcast con dos tíos hablando y uno de ellos una gorra que pone además en make europe en una clara alusión al lema de donald trump es que es un chiste o sea es nivel no sé de qué coño estoy hablando pero vamos con ello bueno antes de eso adrián efectivamente como he comentado antes exactamente dijo en la derecha es necesario financiar grupos de presión que muevan las calles no calletanos y abuelos con la bandera profesionales en esto podéis contar con mi dinero libre de impuestos y el de mucha gente que conozco el problema en la derecha es que no existe una financiación de estos grupos para que estés hablando de su trabajo se necesita un ejército que su trabajo sea estar toda la semana moviendo a las calles y si personas que el trabajo sea única y exclusivamente esto entonces los neonazis del núcleo nacional le respondieron tic tac y con un reloj de arena a lo de que lo de lo del dinero y claro la gente flipando en plan pero tío como como haces aquí con neonazis y tal vale pues estos ya alguno que se cree lo de que los nazis no socialistas flipando vale la mayoría tienen claro que no o sea que y no respondía honor a los calletanos y abuelos que salieron hace un año durante muchas semanas a riesgo de que gente de la policía de marlasca va por ellos igual este dice respect pero todos sabemos que hace falta otro tipo de grupos de presión uno que cojones de verdad la incapacidad de la derecha en la calle porque sólo ven dinero y porque no son tantos y sin todo no están tan no tienen ese sentimiento de comunidad de hacer cosas de manera estructural hacer cosas en grupo de movilizarse no tiene esa cultura tampoco se acreditan pagar esto ha hecho siempre la extrema derecha ante la posición del fascismo era a los pistoleros así que van a matar a gente de los sindicatos y tal y luego los grupos escuadristas que por supuesto están financiados de tíos que puedo decir hablar de hacer grupos escuadristas es muy loco de hecho de hecho este fragmento es del último episodio de su podcast que trae a un chico yo me he visto media horita aproximadamente de las dos horas y un poquito más unos 40 minutos más o menos y están debatiendo no lo voy a poner esa parte pero en esa parte en esa primera parte aparte de hablar de política y de economía que bueno tienen sus opiniones y bueno no dicen excesivas barbaridades la verdad pues bueno de un punto de vista liberal que si los recortes que si el sistema que sirve y peso eso es lo mismo bueno cosas que más o menos podrías comprar pero hay una parte en la que dice joder es que la derecha tiene que movilizarse y empezar a dar miedo y a ser dura en las calles porque pues los abuelitos que van a hacer raza mover la bandera pues eso pero sánchez se ríe y claro la tesis del tío con el que está debatiendo es claro porque la izquierda se moviliza y la derecha no el tío que está hablando dice es que eso depende de la autosuficiencia es decir la gente que es autosuficiente es decir que se vale por sí misma sin necesidad de mamar de la teta del estado básicamente viene a decir eso termina votando a la derecha sin embargo la gente que no es autosuficiente y tiene que vivir por el trabajo público de las ayudas como parte del funcionariado obligado un partido político etcétera y por lo tanto no es autosuficiente cuando les le quitas esas ayudas o le recortas por ese lado pues evidentemente tiene más motivos para unirse entre ellos y salir a llorar pues él él lo llama llorar no con este volver y sino el tío con el que con el que habla que le dice que por supuesto que sí que está de acuerdo él lo llama a salir a llorar porque claro bueno este volver y dice claro es que tú vas a un funcionario que tiene un montón de privilegios y tú le dices que se lo vas a quitar todo pues es normal que la gente se cabre y dices como de desubicado tienes que estar para llamar a la pérdida de derechos como un privilegio y que la gente protesta porque claro es que en el caso de una persona autosuficiente cuando no llega para pagar el alquiler pues entonces se busca herramientas se busca si es en la manga que se pone a emprender y tal y por lo tanto como es autosuficiente pues entonces consigue salir adelante por sí mismo y por eso no protesta pero la gente que no es autosuficiente ve que no llega a fin de mes y se va a protestar para pedirle cosas al estado es el resumen de mierda que hacen estos pero de mierda es que casualidad que la gente más de derechas y la que no sale a protestar precisamente en la más acomodada qué casualidad porque se han ganado porque esta gente se cree en el cuento de la meritocracia se lo tragan así yo diría que cada vez se cree menos gente así como una época en la que mucha gente lo creía exacto estamos viendo en pocas palabras lo que dicen es que la gente de izquierda sale sale a protestar primero porque sale para llorar es decir porque somos unos llorones y segundo por la envidia que según el tío con el que está debatiendo la envidia es el gran motor del mundo y que por eso la izquierda crea un discurso contra los ricos porque es muy fácil motivar emocionalmente a la gente contra los ricos porque se impulsa la envidia que es la emoción que mueve el mundo y la gente y ojo que os parece a que os parece una puta chorrada lo que estoy diciendo esta gente se lo cree pero se lo cree que lo ve esto convencidos y dices o sea estás analizando movimientos sociales políticos históricos que tienen siglos porque la gente es envidiosa y le gusta llorar esa es tu conclusión de mierda claro es lo que tienen que defender ante gente que batalla por sus derechos y por los derechos de los demás porque esto es lo que esta gente no ve como están tan cegados por su ideología no piensan que la gente pueda hacer altruistamente cosas porque piensan que es justo que es lo que motiva a la izquierda pero si además es que esto se lo desmonta viendo las tablas salariales de los votantes de podemos y sumar tenían un montón de votantes en los picos altos de salarios y sumar bastante más más madrid también como eso es posible si hay gente que nosotros suficiente porque lo que dice una chorrada es que además de esta noche se debate entre dos conceptos la gente de izquierda es envidiosa por tanto se manifiesta y la que la izquierda tiene el apoyo de las élites o una cosa u otra o tienes el apoyo de las élites que para porque quieren moderar el mundo y por eso eres de izquierdas y por eso tal o la izquierda es pobre y se manifiesta por envidia pero joder las dos cosas son son complicadas de cuajar porque hay gente rica y gente que tiene privilegios que también se manifiesta porque porque justo es increíble o sea es un análisis tan terriblemente sesgado falso y maniqueo de cómo funciona políticamente el mundo que me impresiona que se crean con la cátedra o sea con las ganas de sentar cátedra sobre lo que están diciendo cómo puedes explicar los movimientos sociales a través de la envidia el discurso contra los ricos tiene que ver por la conducta que tienen y por el motivo por el cual son ricos por las consecuencias de la obtención de su capital no por el hecho de que tengan dinero o sea decir que la gente se organiza por envidia a mí me parece que de hecho es de las emociones menos importantes de hecho y ya yo vamos pero yo como neuropsicólogo que la envidia no es precisamente no es ni siquiera una emoción básica me dices el odio la ira la alegría que la alegría mueve el mundo te podría comprar de alguna manera pero hombre dar explicaciones psicológicas en base a las emociones que se notaron de idea para explicar por qué la gente se organiza para pelear por sus derechos claro es que esta gente parte de la idea de que el estado tiene que ser mínimo y que por lo tanto pues bueno hay que tener menos impuestos que los servicios se tienen que privatizar y claro se enfada evidentemente cuando le quitan la sanidad universal cuando le quitan la educación en fin es un punto de vista no materialista y muy idealista sobre una realidad de la que no tienen ni potísima idea es increíble pero bueno dicho esto es un poco la introducción ahora vamos a ver el vídeo dura un minutito y medio no tiene nada que ver con cuestiones de economía que es peor todavía si era un estudio sociológico de que las mujeres con convicciones más de izquierdas y feministas tenían muchas dificultades para encontrar pareja porque el hombre cada vez es más de derechas y no quiere saber nada de este tipo de mujeres porque además la relaciona con un peligro el peligro decir esta tía me va a denunciar falsamente esta tía me va a calentar la cabeza y claro no se dan cuenta de un fenómeno muy interesante y este también hay que comentarlo el hombre como ve estoy convencidísimo de que si hay hombres de derechas que piensan y que sienten peligro para que piensan eso y que sienten peligro por lo que has comentado tiene más que ver con la mierda que habéis estado con la que habéis estado envenenando las redes sociales que con lo que digan las feministas estoy convencido por claro si difundir constantemente el mensaje de que no hay que salir con feministas de que las de que las mujeres te denuncian falsamente que si las mujeres te manipulan psicológicamente que si las mujeres tienen privilegios y que si el feminismo busca a o busca b que es todo una mentira porque lo que van a ver hombres de derechas que que no van a saber cómo enfrentarse a eso y luego el hecho de que cada vez haya más mujeres feministas no quiere decir que sean de izquierdas solo primero lo que está pasando tío es que las mujeres cada vez se están más dando cuenta de que no viven en un mundo igual de que sufren discriminación de que hay desigualdades que les afectan de manera muy jodida que amenazan hasta su propia vida y ahora que hay un sector de mujeres que no todas porque mujeres conservadores como conservadoras y progresistas como en todo el mundo se están dando cuenta de que no quieren eso de que tienen relaciones más igualitarias donde los hombres se repartan las tareas con las mujeres donde las mujeres tengan igualdad de oportunidades donde las mujeres tengan una serie de derechos que no están garantizados a día de hoy porque no lo están hecho el 99 por ciento de las agresiones sexuales por ejemplo las hacen los hombres y el 97 por ciento a otras mujeres evidentemente no quieren salir con una persona que apoya tu discurso de mierda es claro que les cuesta encontrar un hombre que haya evolucionado un poquito y se daré cuenta de que el mundo es una mierda para las mujeres a muchos sentidos claro que sí pero no es culpa del feminismo tío es culpa de la mierda con la que estáis imaginando la gente para no evolucionar un poquito que tampoco se está pidiendo mucho tío y luego a mí este discurso me parece muy sorprendente que las mujeres son las que tienen plena para encontrar pareja eso si has tocado césped poco realista de ese es decir generalmente las mujeres lo tienen bastante fácil de los hombres para escoger prácticamente porque luego todos la mayoría de hombres van como desesperados ante la primera que se les pone por delante que es un argumento que ustedes vosotros también los mujeres los hombres ceden mucho y persiguen a las mujeres en ese aspecto y que tal y que las mujeres son deseadas no sé qué y que ahora digas que son las mujeres no si de hecho lo que pasa lo que está pasando en mucho es que las mujeres no están dirigiendo hombres porque no quieren porque ven lo que hay dicen no por eso el movimiento incel por ejemplo son hombres que quieren tener sexo con mujeres pero no pueden y el movimiento 4b es un movimiento de mujeres que no quiere tener relaciones con hombres voluntariamente no que no puedan entonces yo cuando he visto este vídeo me ha parecido ridículo el argumento todos los datos dicen y lo vamos a enseñar vamos a enseñar estudios por supuesto que las mujeres son mucho más felices solteras que casadas y todos los datos indican que cuanto más se relacionan las mujeres con los hombres más infelices son y más discriminación sufre entonces lo que está pidiendo el feminismo tío que por cierto es uno de los movimientos revolucionarios más importantes que ha pasado por este mundo y que más logros está consiguiendo y por eso estáis tan rebotados con el tema lo único que está pidiendo es un poquito de igualdad que se equipara un poquito ya está tampoco está pidiendo de la hostia por supuesto ahora que impida más ahora que pina menos habrá que lo haga de mejor forma o de peor forma pero lo que se está pidiendo es que nos hagan comentarios de mierda y pocas como éste dice no absolutas tonterías es todo lo que se está pidiendo en lugar de decir bueno pues vamos a intentarlo vamos a intentar pues ser más responsables repartir las tareas no generen no tener estereotipos dañinos para las mujeres respetar a las mujeres en lugar de eso no vamos a meternos aquí en la cabeza que las mujeres son seres malos malísimos súper privilegiados y como un toro a ver la red pila a seguir movimientos de la macho esfera y a recrearnos en nuestra basura que nuestra masculinidad tóxica porque yo no estoy en contra de el concepto de masculinidad pero que la masculinidad tiene conceptos y tiene elementos tóxicos que además perjudican seriamente a los propios hombres son una realidad pero hay de un tío que es psicólogo es una realidad cómo se construye las relaciones sexoafectivas actualmente y ahora que se está intentando romper eso desde el lado de la igualdad y las mujeres están empezando a decir oye vamos a revisar esto un poquito como os ponéis ahí si la generación de cristal soy vosotros diciendo chorradas y llevamos 23 segundos de vídeo y además de esto es decir que también habría que ver la relación de wall street con su pareja porque de hecho es que en estos días que unos días antes su pareja su expareja ha denunciado como wall street se quedó un perro que tenían en común frank si no me equivoco y que originalmente hablaron de que iba a ser el perro de los dos pero que cuando le comentó el tema de la ruptura la bloqueó de todas partes le pidió a la gente cercana que le bloqueen ha optado por pedidos familiares y personas comprometidas laboralmente con él que me bloqueen eso de esconderse y francamente bajo mi entender bastante cobarde de muy poca integridad hombre y moral hay discusiones se entiende que pueden tomar vidas separadas pero nos hacen las cosas de esta manera de un día para otro y lo curioso es que esta chica en la chica tradicional y se vino de su país andorra para cuidarle mientras él hacía su carrera ella ya dice que ya lo dejó todo para ir a cuidar pero para vivir con él y tal y al wall street ha dicho que es que el perro estaba a su nombre se ve que tienen un juicio o algo así ya salió personas que dicen no el perro delante de otra persona y él lo registró en andorra pero no tenía permiso de esta persona presuntamente o sea que ojo son capturas que se han difundido por twitter y bueno ya se apañará con esto sino con eso se apañará pero bueno que viene un poco el caso de estar aquí hablando de mujeres de la responsabilidad emocional de qué tipo de hombres dicen según qué barbaridades etcétera etcétera a las españolas están radicalizadas con todo esto para que tenga aquí a una tía donde las españolas están radicalizadas para empezar generalizas a todas las españolas por algún motivo que yo no consigo entender yo no sé qué españolas has conocido tú pero yo he conocido muchísimas mujeres la verdad conocido muchísimas mujeres de muchísimas edades y el pensamiento alrededor de cómo se ven cómo se deben de construir las relaciones afectivas son increíblemente variables es decir que las mujeres españolas están radicalizadas por el feminismo es como decir que los hombres son todos unos machistas de radicalizados por la extrema derecha las dos cosas son lo que pasa que yo creo que lo que lo que a ti te está pasando es que vives en un mundo que no te gusta que tú eres conservador y te gustaría tener a una mujer que hiciera las tareas domésticas de tu casa y te cuidar a la de la polla y tú hacer lo que tienes a la de la polla porque lo considera justificado desde un punto de vista biológico y no sé qué las historias y te das cuenta de que vives en un mundo vives en el siglo 21 y te va a costar encontrar una tía que te haga caso a tus chorradas y por eso estáis muchos que compartís esta mierda de discurso aplaudiendo a una tal roro porque es que le cocina al novio y no sé qué y glorificando las relaciones de los años 50 que por cierto hacían muy infelices a las mujeres que también te lo voy a demostrar que me estaré sabrándolo mejor para el otro vídeo la brasa y analizándome los micro machismos hay muchas nacionalidades en el mundo con una visión más tradicional de familia de amor de cuidado hacia el hombre que abrazan su feminidad que no ven algo malo el hecho de cuidar claro porque las mujeres españolas no abrazan su feminidad las mujeres españolas no son tradicionales ninguna hay mujeres conservadoras en españa y por supuesto las mujeres de otras nacionalidades como la latinoamericana pues son más conservadoras y por lo tanto más dóciles y por lo tanto más débiles no y por lo tanto pues son más preferibles por gente como tú encima de machista un puto racista de mierda que por cierto relacionar el tradicionalismo ese tradicional con el amor entonces qué pasa que no hay ningún tipo de relación afectiva que no sea la relación de pareja y la sexual la gente no puede tener una amistad la gente no puede tener una familia o sea solamente es amor lo que tú entiendes por familia lo que tú entiendes por pareja también es en tu burbuja y así te estás dando la hostia es que ni el cura de mi pueblo piensa como tú tío al hombre que ojo se le ha dicho a las mujeres que cuidar al hombre es estigmatizante para ello es decir yo quiero que mi marido esté feliz cuidado tener actos de servicio para él se les ha dicho que está mal que ocurre en españa es que eso es mentira nadie ha dicho que esté mal que la mujer tenga un rol de cuidadora nadie lo ha dicho lo que se está diciendo es que ese rol de cuidadora lo asumen mayoritariamente las mujeres y de una manera muy desigual no hay no hay absolutamente ningún problema en que la mujer cocine si le gusta cocinar en que la mujer limpia la casa no hay absolutamente ningún problema lo que se señala a veces entre es de una vez es que no tiene sentido que si es una decisión individual de manera ultra mayoritaria en un porcentaje muy elevado las mujeres asuman de las tareas del hogar que sea la mujer la cuidadora que sea la mujer la que más abandona su carrera la que menos llega a los puestos altos y vosotros los justificáis en que es su papel por no se quede la biología y eso es una chorrada porque está demostradísimo que es una construcción social y te voy a enseñar datos también en este en este vídeo en este vídeo y si no explícame tú de dónde sacas sí 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 está en cuestión biológica es de dónde sacas que las mujeres cada vez más estén demandando esa igualdad porque tú dejes que le hemos comido la cabeza desde el feminismo sobre no será tan biológico cuando muchas mujeres están empezando a dar cuenta de que ese modelo de familia y ese modelo de relación las hace tremendamente infelices a la larga que habrá que les encante y que lo pasen súper bien y que le gusta tener tener ese rol me parece perfecto nadie demoniza ni el maquillaje ni la depilación lo que fomentamos es una reflexión sobre conductas propias del rol femenino y el por qué existen porque se dan y porque favorecen una relación de poder ni más ni menos nadie se va a meter con una mujer porque cocine para el marido es que estáis enfermos de la cabeza tío es enfermos de la cabeza es radicalizando a la peña de una manera increíble de una manera increíble que no entendéis no entendéis nada tío es que no entendéis una no entendéis nada estáis criticando un movimiento y unas ideas que no comprendéis pero ni en un centímetro encima haciendo sí sí claro que sí eso es así el que hoyas de delante con perdón no no tenía que haber insultado discúlpame el que tienes delante diciendo que la izquierda sale a protestar porque somos unos llorones diciendo eso que no somos autosuficientes y ahora te diciendo que es que las mujeres de españa son son infelices por culpa del feminismo y porque no aceptan sus roles y no sé qué historia sólo que tú quisieras sólo que tú quisieras que por cierto aparte de racismo un poquito de chantaje emocional con el rollo de este de os vais a quedar solas o vais a quedar solas si no aceptáis las exigencias de los hombres es que es increíble y luego hay una parte que no sale que te la venden como una cuestión capitalista pero claro las mujeres han salido al mercado laboral y eso lo ha permitido el sistema porque así se pueden recaudar más impuestos mira y que sí que serían mucho más felices dedicándose únicamente a la casa y es que además de todo lo que has dicho o sea esta gente está todo el rato diciendo que las mujeres estáis muy infelices están muy infelices porque no están aceptando su rol natural y cuando se van a quedar solteras no de hecho tienen hay un lema de esto de vino y gato será tu futuro será tu destino o algo así vale y que queremos la traducción del inglés pues un español rima regulinchi y que ha pasado porque ha salido un estudio publicado por nature human viabur pues que dice que la soltería aumenta un 80 por ciento el riesgo de depresión y sabes que sobre qué sexo más sobre hombres vaya qué cosas con la proyección yo es que de verdad no sé no sé en qué planeta vive esta gente porque además coño si el rol de hombre patriarcal de toda la vida lo que hace es que tus vínculos que no tengas vínculos con el exceso contrario que los vínculos sean mucho más débiles porque tienes la ficción esa del hombre proveedor el hombre que está solo el hombre que puede contra el mundo y que tus vínculos con los hombres sean superficiales al riesgo de que sean de que puedan ser confundidos por romanticismo tal y haces joder nosotros hemos vivido con familiares hombres adultos que están mucho más solos porque tienen unos vínculos de mierda el típico padre que sólo trabaja y no hace nada más mientras que las mujeres tienen generalmente todo un círculo alrededor en muchos casos de otras mujeres y también de hombres que son amigos a los que están más solteros los que más afecta por lógica es que son los hombres cultos ya esto no hace falta que es que no hace falta que llegara un estudio para estas conclusiones pero es que encima les toma el estudio para tu mierda de chorrada de que las mujeres gatos y bien no sé qué que encima el consumo de antidepresivos esto no se llegan de eeuu o que el estudio también era mayor en mujeres casadas es que ni una es queréis si ese modelo se ha superado por algo si las mujeres no tienen ese modelo será por algo si estuvieran más felices para nuestra que les hemos comido la cabeza y fuera una cosa biológica estarían cuidando a hombres y teniendo niños no trabajando era más feliz era así coño si encima natural como no va a ser yo estoy convencido de que esta gente no tiene amigas tío estoy convencido de que esta gente no tiene amigas es que no me lo puedo creer no tiene amigas o muy pocas o muy superficiales tiene a su pareja a los tres tíos con las que van al parque a comer pipas y hablar de criptomonedas y ya está si no no entiendo de verdad es imposible sí 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 y ahora ha llegado un punto en el cual dice es que a lo mejor estoy más feliz con una colombiana con una venezolana o con una ucraniana o con una polaca que con una española y es normal porque son mujeres más tradicionales mujeres que tienen valores más a la antigua y que no están tan ideologizadas y están hartas hartos de español de españolas que lo que tienen es una hiperinflación en cuanto a las exigencias y tampoco quieren hacer feliz al hombre porque les han dicho que los actos de servicios del hombre son denigrantes hacia ella entonces ellas exigen el máximo posible pero no quieren dar al hombre esa parte de feminidad porque la consideran denigrante por así claro porque tú cuando te vas a relacionar con alguien y cuando estás conociendo a alguien para qué vas a ver su personalidad sus gustos las coincidencias las experiencias porque no vas a intentar tener una amistad porque no vas a conocer a la persona a ver qué ideas tiene a ver qué gustos tiene a ver si es divertida si es aburrida no 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 tú te vas a fijar en si cumple con su rol de género femenino y te hace actos de servicio o no y ya debatéis con una colombiana por mejor y ya está porque vos son más conservadoras y van a hacer lo que yo les diga pues perfecto y ya está y esa es su visión de las mujeres esa su visión luego hay es que no consigo pareja no sé qué será no sé no sé qué problema tendré tú sabes la barbaridad que acabas de decir sabe desde que una colombiana pero que son las mujeres que son cosas que son objetos para ti y ojo tú y lo que quieras de que las mujeres colombianas o latinoamericanas o lo que sea tú de que son muy conservadoras y que son así que por lo tanto van a aceptar un rol más tradicional tú dilo que te vas a encontrar con una que te va a pegar la sorpresita y te ha explicado cuatro cosas como la mandes a pegar los platos o como le digas que te haga actos de servicio pasa que una mujer colombiana no puede ser feminista una mujer mexicana no puede ser feminista yo eres conservador me parece muy bien pues te buscas una mujer conservadora reducida con tus ideas yo lo hago también yo reconozco que para relacionarme de manera íntima con alguien cuanto más coincida conmigo en lo que a mí me gusta incluido la ideología política mejor pero no sientes cátedra sobre eso esto todo mundo de tu decisión personal doble tanto de la libertad no te gusta cómo está el mundo tío te jodes ya está es decir la gente evoluciona la sociedad evoluciona no quieres evolucionar con ello tío ajo y agua es lo que hay es lo que hay por fortuna por fortuna los movimientos sociales y políticos han ido empujando a la sociedad progresivamente con los altibajos y con sus mierdas esto es muy debatible la idea es conseguir cada vez más derechos más igualdad menos discriminaciones para todo el mundo y tu apuesta es la contraria una visión de la mujer como una cuestión totalmente cosificada claro pues no tenemos que pasar de las españolas y no es a por las colombianas tú dices eso en voz alta y te sientes orgulloso tío que además es y es bastante surrealista esto primero por la joyez de pensar que todas las colombianas son más conservadoras pueden tener cosas más con observadoras ojo por lo estructural pero tú no estás viendo que en américa latina izquierda rasa izquierda de gobierno un montón de países de américa latina y un montón de tiempo y que la distribución del votante es la misma en todas partes con una un tamaño bastante grande del voto femenino que joder y decir tienes que saberlo y estas chorradas no de buscar mujeres polacas y colombianas a mí esto me hace mucha gracia es una anécdota porque en foro coches bastante en foros de extrema derecha sobre todo porque antes estaba mucho más con el tema de la extrema derecha nada tanto y hablaban también mucho de esto de estos estos esto que está contando es chachala de foro coches de que había que ir a por polacas y tal que eran conservadoras y eso estuvo años estuvieron además años diciendo que es que polonia lo mejor que las mujeres polacas que había que irse etcétera etcétera y al final apareció gente que había que se lo había creído que esto muy importante porque mucha gente del foro que dice todo lo que decimos aquí son chorradas esto es un padre nadie está hablando en serio pero claro hay gente que se traga esta publicidad y que se fue una polonia pensando que iban a ligar o pensando que las mujeres super tradicionales y una mierda mujeres super tradicionales es decir el tema del feminismo y había llegado ahí el tema de la revolución sexual y de la lucha grande contra el patriarcado más cuando te viene un gobierno como el de ley y justicia que es una mierda que quiere que las mujeres pero por las urnas tradicionales que hace movimiento de reacción gigante y la mujer es polaca para nada es ya esa mujer súper conservadora y tal que te está equivocando entonces eso vale entonces yo digo es que lo que de lo que habla se nota que pocos datos se ha mirado del tema por las conversaciones no sé todo ahora se viene el mandangote no lo voy a interrumpir tanto porque muchas de las cosas que voy a decir ya las he dicho pero sí que voy a enseñar datos estudios artículos que hablan sobre las tonterías que este tío va a decir ahora vale este vídeo es un poco una prolongación de la anterior con otra persona que por favor no reír de la gente no reírse yo adrián te he pasado al twitter un vídeo de él también de un clip que también me gustaría comentar si quieres después de este vale sí 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 sin problema yo también creo que muchas veces ahora que comparabas hombres y mujeres el hombre está como más acostumbrado a un sufrimiento digamos que más sostenido en toda su vida que lo que están las mujeres siempre que las mujeres ojo el hombre está acostumbrado a un sufrimiento más grande de lo que están las mujeres claro está sujeto a los mismos peligros a los mismos dolores a las mismas discriminaciones espérate que vais a decir el argumento vais a escuchar el argumento el argumento es maravilloso el argumento bueno lo voy a poner es increíble es que más lo dice fijaos la cara que pone de no no es cierto este tío no aguanta ni un minuto de regla pero bueno viven más las cosas malas que les pasan pero al final yo pienso en el que la mujer vive más las cosas malas que les pasan entre comillas esto que esto viene a decir que los hombres están acostumbrados a sufrir más pero las mujeres son más débiles y por eso parece que están peor eso es lo que básicamente viene a decir el momento que tiene un hombre versus el que tiene una mujer y la mujer como que dentro de todo lo que está su sistema de validación social y lo que ella constituye como su identidad durante prácticamente la adolescencia y mucho más adelante está muy acostumbrada a ser elogiada en cierto modo tienen como siempre un club de fans elogiando gran punto y eso permite que al fin y al cabo tú creces diciéndote eres muy guapa eres una princesa especial y tienes a los chicos como un todo el rato adorando te puedes decirlo las mujeres sufren mucho menos a lo largo de la vida porque los hombres la llaman guapa voy a dejarlo ahí para que lo meditemos para que lo repensemos como los hombres le llaman guapas a las mujeres la mujer está mucho más acostumbradas a estar mejor a lo largo de su vida la felicidad de las mujeres es obvia y es por estar por encima del hombre porque los hombres las adoran que no se ha enterado porque las mujeres no tienen más presión estética nada que luego antes ha dicho que las mujeres son muy exigentes y los hombres cada dos por tres llamando gordas a las mujeres a la mínima tú vas a cualquier vídeo a cualquier vídeo a cualquier perfil de mujeres en redes sociales y está lleno de insultos y degradaciones sobre cómo va vestida sobre lo que es sobre es decir la presión estética y social que tienen las mujeres es terrible tanto es así dice no importado tiene la autoestima más elevada te voy a enseñar algunos estudios y se contradice pero porque no tiene lo que dice mira voy a poner varios estudios vale este me parece este estudio me parece bastante interesante vale se hizo en el año 2003 mucho antes de esta ola feminista y todo lo que tú quieras este estudio midió la autoestima la diferencia de autoestima entre hombres y mujeres en base a tres ejes que era auto percepción auto valoración y autorrealización o autoconfianza lo pone el propio estudio dice que es complicado hacer estas mediciones porque hay muchas variables intervinientes pero que bueno cogieron una muestra aleatoria lo repartieron y midieron la percepción sobre su propia autoestima autoestima no deja de ser una percepción subjetiva y las conclusiones del estudio que lo voy a poner por aquí el nombre lo hizo el departamento de la universidad de personalidad y evaluación y tratamientos psicológicos de la universidad de la laguna concluye con aquí todas las fuentes bibliográficas tampoco abro más de estudio parece ser que las mujeres como grupo frente a los hombres presentan una cierta tendencia a ser más críticas consigo mismas a valorarse de forma más negativas a verse como más dificitaria frente a los demás ya confiar menos en sí mismas por lo contrario los hombres tienden a tener mayor seguridad y estar más satisfechos consigo mismos además a nivel global se encuentra que la autoestima es algo menor en las mujeres que en los hombres para esto es un estudio de 2003 ni feminismo ni pollas de acuerdo otro estudio según un libro recientemente publicado si comparadas con los hombres dicen sus autoras las mujeres no se sientan tan preparadas para un ascenso creen que les va a ir pero de los exámenes subestima sus habilidades científicas y sus capacidades en general por lo que se auto excluyen ante muchas oportunidades educativas laborales y en otros aspectos de sus vidas sin ni siquiera intentarlo esta disparidad de la autoestima de hombres y mujeres es resultado aparentemente de factores que van desde disposiciones biológicas a la manera en que se socializa a los niños se espera que las niñas sean modestas y tranquilas y que los niños asoman riesgos sean fuertes y controlen sus emociones a esto se suma el papel clave que juegan instituciones mercados y experiencias de vida a la hora de favorecer restringir la capacidad de las mujeres para controlar sus vidas tanto dentro como fuera del hogar es decir que las dinámicas sociales favorecen esta cuestión aquí tenéis un enlace al estudio vale hecho en inglés por supuesto año 2014 2014 aquí de nuevo nada que ver el tema del feminismo que hayamos afectado en alguna manera está hasta cuestiones que les hayamos comido la cabeza que sean más infelices por eso entonces este rollito que te acabas de marcar diciendo que como a las mujeres se les dice que son guapas ya los hombres no pues entonces todo gira alrededor de ellas es como tío cual como de resentido tienes que estar para creer esta basura como de resentido tienes que estar por aquí por el chat que por eso las mujeres sufren más el síndrome del impostor no sólo eso hay otro estudio que dice que este el 75 por ciento de los españoles creen que una mujer debe esforzarse más que un hombre en el mismo empleo tócate los cojones año 2010 no pone 75 por ciento de las mujeres el 75 por ciento de los españoles creen que una mujer debe esforzarse más para que un hombre en el mismo empleo vale la inmensa mayoría de la población pero no a la mujer no se le exige tanto como un hombre claro que no vamos a continuar viendo el vídeo llevo 40 segundos niño en cambio crece sin ningún tipo de amor en esa parte de los chicos no nos decimos a nosotros eres muy guapa muy bien vestido no sé qué más bien todo lo contrario somos muy duros con nosotros mismos y como que no crecemos dentro de esa validación constante por parte de otras personas y creo que esto hacen aquí tienes que separar dos cosas víctor una cosa es que es cierto que los hombres no se demuestran afecto entre ellos si no muestran sus emociones pero eso no significa que no tengan validación externa claro que la tienen este claro que la tienen claro que la tienen que no sea a través del afecto o del piropo no quiere decir que no tengan validación que no tienen validación lo que tienen es mucha menos presión pero validación tiene un montón te compro que efectivamente somos unas mierdas yo el primero soy un cactus la verdad y te pinchas te lo compro pero eso es una puta también y precisamente el feminismo habla de solucionar eso coño que no te enteras para ser feminista y no te has enterado al final en cierto modo que el hombre se acostumbra más a mi vida es así entonces que alguien no me diga decir que guapo estoy o que estás no te afecta tanto pero las chicas están más acostumbradas a esa parte de que alguien le esté diciendo todo el rato lo buenas que son o lo guapos que son que yo creo que la mujer nace con un valor innato que es el sí que viene el experto en mujeres el hecho de ser mujer y de poder concebir hijos obviamente no pero el hecho de la condición de mujer tiene un valor innato que el hombre no tiene es decir si por ejemplo la mujer tiene un valor innato porque tiene hijos ya sabéis chicos chicas las mujeres tienen valor porque paren si no puedes parir pues bueno yo qué sé pues lo vamos viendo tenéis una chica tenéis una función biológica y si no la cumplís la mierda pero hombre eso os da valor eso hace que no tengáis más presiones todo lo contrario eso es todo gira a vuestro alrededor a vuestro alrededor de vuestro coño pariendo es que esta gente esta gente en atapuerca era conservadora es que flipas el destino un conservador que están dando los liberales esto liberales los liberales es un hombre muere es mucho menos amor de una mujer es mucho menos como impactante importante lo tenemos mucho más asumido porque porque como tú bien dices al final hombre desde un principio pero que eso eso y eso ya no son donde se lo sacan que cuando muere un hombre no es impactante cuando una mujer muere si es impactante está medio mundo pendiente de que se ha muerto el padre de jordi wilde pero medio mundo medio mundo es más se murió el gato de auron play y no veas y tú o sea que no deja de ser un ejemplo yo lo entiendo era una persona famosa todo lo que tú quieras pero de dónde sacas dónde está el dato en qué experiencia te pasas para decir que los hombres no sea mejor que los hombres que tú conocías que se han muerto a tu alrededor eran unas mierdas porque de verdad o sea cuando se muere el padre de el padre de familia o un abuelo es un putísimo drama un putísimo drama yo lo he vivido con un puto drama y toda la gente que yo conozco lo he vivido con un puto drama y cuando vamos a la mujer es igual o sea no creo que ahí haya una diferencia precisamente ahí yo creo que la diferencia tiene que ver con una cuestión de intimidad personal con la que no es que no lo entiendo no lo entiendo siempre ha sido o ha tenido que ser porque nadie le ha dicho oye eres muy guapo queremos ir contigo siempre ha sido la mujer el premio todos los hombres siempre se han peleado por ir con la mujer la más guapa o lo que sea y el hombre siempre ha sido un poco oye tengo que pelearme yo las cosas para conseguirlas pero como la mujer tiene ese valor innato ya le vienen por sí misma escúchame tío que la mujer no son que las mujeres no son premios tío las mujeres no son objetos que los hombres tienen que pelearse por el premio a ver voy a intentar romper una lanza a tu favor yo creo que sé lo que intenta decir pero lo estás expresando muy mal creo que lo que tú dices es que lo normal es que las mujeres sean más selectivas que los hombres pero eso tiene que ver con una cosa que desde el feminismo se critica que es la relación de poder existente entre los roles de género entre la masculinidad tóxica y la feminidad ¿de acuerdo? que provoca que una mujer se arriesga muchísimo más a la hora de tener una relación con un hombre que los hombres eso provoca y bueno otros elementos que hacen que los hombres se estén más predispuestos a acostarse con la que sea que las mujeres no obstante y esto es una valoración personal pero lo voy a preguntar por el chat y te lo pregunto a ti Juanfra ¿qué has visto más? ¿a mujeres saliendo con tíos de mierda? ¿o a tíos saliendo con mujeres de mierda? está claro a mujeres saliendo con tíos de mierda pero así además es que esto es ridículo es que ven la realidad por un prisma que no existe por ejemplo se quejaban antes en Twitter de que un tío te decía nunca verás a una mujer de gym con un gordo y le respondían el 99% de parejas heterosexuales ella es más guapa que él ¿qué me estás contando? además en muchos casos bastante más atractiva o sea además que el hombre va mucho más por lo que es lo estético ¿vale? que esto es una cosa que te reconoce casi cualquier tío te dice cuando ves a cada tía que es un pimón con cada tío y qué está pasando ¿no? es un meme de internet y es porque se ha enamorado y es porque le gusta de verdad y es porque le han traído de esa persona otras cosas ¿vale? en cambio un tío siempre gusta a una persona que físicamente tiene sus canones es que es un puto es un puto meme es un puto meme que de hecho no para de salirme en Instagram el algoritmo me quiere pero es un puto meme entre todos los memes que hay en internet que sale la típica tía que pone ella con depresión o con ansiedad o con trastorno postraumático por un tío y luego sale un muñeco súper feo destrozado tal por el tío ¿sabes? es un puto meme ¿por qué? porque es real y ahora que las mujeres se están empezando a plantear ser un poquito más exigentes y no con lo estético sino con cómo con cómo las tratamos los hombres montáis podcast partidos ultraderechistas y además de eso es que se quejan de cosas que han producido ellos ¿vale? o cosas que ha producido el orden social que defienden porque aquí están diciendo algo que yo creo entender también por dónde va creo que está diciendo de que el hombre ha tenido que competir más por las mujeres que eso hay que verlo pero entiendo de que habla de las mujeres como premio por el proceso de mujeres como divinización que eso sí que ha pasado ¿no? de la mujer como un elemento a proteger porque es la doble de vida es el centro de la familia entonces la mujer tiene que estar en casa es la que tiene la vida privada los hombres son los que salen a pelear a lo público a la plaza pública quiero decir etcétera etcétera pero eso es un pensamiento ultra conservador que es justamente lo que provoquéis vosotros ¿entiendes? la divinización de la mujer o la mujer como premio es algo que viene por el pensamiento conservador el feminismo va contra eso el feminismo lo que no quiere es eso es que no os enteráis es que joder es que en Twitter ha pasado lo mismo ha sido gracioso porque una cuenta de famosas de extrema derecha ha sacado un vídeo quejándose de una mujer que decía que no le gusta estar con españoles porque no la conquistan no la conquistan son muy ratas con la cita ella a ella la tienen que seducir a ella tienen que pagar las cosas y había un montón de gente de extrema derecha quejándose y de en cuando también ha aparecido algunas cuentas ultras que han dicho pero esperad nosotros lo que estamos defendiendo ¿qué estáis diciendo? en plan de estoy súper de acuerdo con lo que estáis diciendo estáis resentidos estáis putos resentidos porque no entendéis el mundo en el que vivís yo si quieres os digo que sois muy guapos porque la verdad no sois feos lo cierto es que este chico en concreto no es mi tipo pero oye sois guapísimos la verdad hay que decirlo tu pelo me gusta eres un pelazo la verdad si me gusta más chicos conservadores con el pelo largo me cago en la hostia dije si yo ahí a muerte contigo lo del trajecito con la corbata ya no pero a todo lo demás a muerte contigo a muerte sois preciosos ahora falta de cambiarlo de dentro ay dios mío dios mío no puedo con mi vida ¿por qué me dedico a esto guapras? no sé por dinero no creo que estamos subvencionados por Pedro Sánchez que no está todo Pedro Sánchez dice todos tenemos un compañero adorable con su pancita preciosa y nos encanta este comentario un tío te lo dice un tío te diría que se ha follado a la gorda de hecho se ríen y hacen bromas entre ellos de los que se han follado a la gorda porque no tenían más remedio o porque se ha puesto a tiro pero no en plan de uy cómo me atraiga incluso aunque les atraiga hay un concepto y una especie de prejuicio a decirlo en público porque claro te supone que queda por la tía que esté más buena o que esté mejor y tal la de la gordofobia en mujeres es de otro planeta de otro pluto planeta yo conozco muchas mujeres gordas y se puede decir que son mujeres gordas no hay absolutamente ningún tipo de problema he estado de rollo me liado o incluso he tenido relaciones con mujeres gordas y todas me dicen lo puto mismo lo miserables que se han sentido saliendo con hombres que las escondían que las menospreciaban que no les daban el mismo valor solamente por una cuestión estética o sea que en fin vamos a continuar que encima son exigentes con el físico es que tú cate los cojones por su propia naturaleza entonces un poco esa condición de decir oye desde un principio he tenido yo que ser independiente ir por mi cuenta y asumir que todo lo que me viene oye tengo que buscarme yo la vida si el hombre es súper independiente tú pones un hombre a vivir solo con 20 años y vamos le prende fuego a la casa hombre es súper independiente pero si la mayoría de los hombres no saben ni freír un huevo frito va por favor de verdad yo Nan María volviendo a eso que dices ay mi compañero es maravilloso si hay hombres cis hetero maravillosos nosotros hablamos más de un estereotipo y sobre todo del estereotipo que esta gente al que va muchas veces su comunicación y un tipo de hombre que yo diría mejor no se le voy a decir si es un tipo de hombre minoritario pero si es muy numeroso porque ya me he movido un grupo de hombres y ojo como hablan cuando no hay mujeres delante sobre todo algunos que vaya tela ¿vale? Nadia tu marido sería un mangina un hombre al que le ha absorbido el coco al feminismo eso eso es tu maridito con pancita que por cierto un saludo si me estáis viendo de casa los dos un Sojas un Sojas un Sojas un Sojas es que son encima lo de la Soja parece que es todo mentira que no pero oye ahí están con lo suyo bueno vamos a seguir y se acabó entonces un poco es un gran punto ese al final el valor inherente es un gran puntazo que tiene la condición de mujer por distintos factores que al final siempre hace que ella sea un poco el premio el prize entonces hace que el hombre un poco sea el que tiene que pelearse tiene que ser el mejor y tiene que ganarse el valor porque un tío no vale nada hasta que no consigue imponerse valor entonces un poco tienes que peleártelo curártelo trabajar muchísimo para imponerte el valor y poder conseguir lo que quieres y además también yo creo que hay una par ¿un tío tiene que curárselo para conseguir valor? ¿por qué no parimos? o sea es que intento pillarlo hay cosas que se me escapan es que es alucinante parte de estándares que es clave y es yo creo que un hombre súper exitoso en muchos casos puede ser con una mujer que puede ser muy básica en la parte profesional o en muchas cuestiones pero al revés no puede ocurrir nunca o sea yo nunca he visto una chica que sea brillante que pueda estar con un tío que no tiene cabeza realmente es curioso que no que no Lisa que no hay que no hay mujeres brillantes saliendo con palurdos la que salga contigo Víctor ¿en qué planeta vivís? o sea yo he conocido a varias mujeres doctoras ¿vale? doctoras con trabajo ¿eh? no que doctora en literatura que diréis estudios de género no por ejemplo doctora en biología otra que era doctora en algo también científico no sé si era física o algo así y sus parejas no tenían nada sus parejas una era un militar y el otro muerto de alma sin ningún tipo de estudio ya está además típica persona reventada y que te arrastra con él y ahí intentando salvarle no sé la cantidad de mujeres que he conocido que han intentado salvar a su pareja y por salvar a su pareja me refiero a que su pareja es una persona de mierda que todo el mundo sepa que es una persona de mierda y dice cinco años dándose cabezazo a ver si puede rescatarla spoiler no pasa pero al revés con hombres claro las revés la las muy poco lo he visto una vez pero yo diría que en un porcentaje elevado de casos sobre todo entre los 20 y los 30 a partir de los 30 a los 35 hoy en día eso parece que va desapareciendo pero las las novias son las mamis tío son las cuidadoras es me encargo de la casa o de buena parte de la casa además trabajo yo asumo la carga mental del hogar y además te tengo que educar porque eres un mierda efectivamente a nivel de responsabilidad afectiva que eso no quiere decir que los hombres no puedan evolucionar no puedan aprender o no existan todo tipo de hombres o no se dé al revés yo he tenido experiencia de todo tipo yo he tenido relaciones donde yo he sido el gilipolle he sido el capullo y relaciones donde me han destruido las cosas como son pero hombre cuando hablamos de una estadística general que ahora daré más datos también para no estar hablando otro rato de experiencias personales comentamos y eso asumiendo ojo esta es nuestra experiencia relacionándonos normalmente en espacios progresistas donde la mayoría de la gente es de izquierdas y ellos relacionándose en un ambiente mayoritariamente conservador joder parece que todas las tías son la hostia no se lo cree nadie son la hostia a nivel de mentalidad quiero decir no se lo cree nadie tío como al igual que todas si tú preguntas a todas las mujeres si tienen novia todos dicen que sí y tú preguntas a todos los tíos y todos dicen que no algo que no cuadra porque es igual no cuadra eso entonces es un gran punto esto porque es curioso es verdad porque al final yo discrepo mucho de eso discrepo mucho de eso pero bueno yo diría que no que no es así yo diría que la gente es soltera en general en minoría pero no diría que los hombres están más solteros que las mujeres a ver yo creo que puedo entender a lo que se refiere y es que generalmente las mujeres yo sí que tengo la sensación de que suelen estar menos tiempo solteras al menos antes que unos años y que los hombres se iban corriendo detrás de ellas vale es verdad que con la edad eso se equilibra y todo el mundo suele estar emparejado pero bueno yo vi en una época que lo detectaba bastante vale eso no sé si puede ir por ahí digo yo la mujer tiene un valor inherente a nivel de por ejemplo físico de belleza física que un hombre es capaz de estar por una mujer únicamente por su belleza física no todos pero como tú bien dices nunca verás a una mujer bueno por lo menos lo ha reconocido que sois unos superficiales muy bien que sea una física tenga un buen físico sea inteligente con un hombre que no sea muy del más allá nunca lo vas a ver en cambio porque no constantemente bueno ya lo hemos explicado pasa a un hombre que es el top 1 de cualquier cosa con una mujer que tiene 19 años que no habré hecho nada hasta ahora y que a lo mejor es modelo lo que sé que hace cuatro fotos no digo que sea mejor ni peor pero la diferencia hombre ser modelo con tener física tener una inteligencia con hacer cualquier cosa que obviamente es mucho más esfuerzo es un gran punto y eso te hace pensar en el valor real que tiene la mujer desde que nace que hace que no tenga que conseguirse tanto te voy a explicar una cosita si tú ves un hombre top 1 entiendo de cierta edad con una chavala de 19 años ahí la mujer no está saliendo ganando aunque tenga menos logros aunque sea más guapa no está saliendo ganando tío revísatelo revísatelo porque si conoces a señores de 30 años o 35 muy exitosos con chavala de 19 o de 20 FBI ahí la mujer no está saliendo ganando aunque el tío sea exitoso te lo puedo asegurar te lo puedo asegurar otro fan de DiCaprio están tan escolados a la derecha que una mujer conservadora pero mínimamente responsable les parece a Angela Davis quizás aquí tal cual si no digo que les parece con los socialcomunistas de Estados Unidos de Kamala Harris o de España pero luego China capitalista tomate los huevos sí, sí, sí a lo mejor un hombre tiene que conseguirse totalmente además yo creo que hay una parte de que la mujer no está tan acostumbrada al rechazo como está el hombre en el sentido de que a un hombre durante toda su vida probablemente en el ámbito social la han rechazado muchas veces no solo con mujeres sino también otros hombres estamos acostumbrados al ataque a la crítica directa porque las mujeres entre ellas no se critican directamente se critican indirectamente cuando no se enteran y van por detrás el hombre dice eres feo eres tonto gafotas estamos acostumbrados a recibir la crítica y eso nos hace crecer más desde una parte de no tomarte las cosas a lo personal y no te afectan tanto claro cuando tú coges a lo mejor a una mujer no, no, no a los hombres no les afecta a absolutamente nada no solo vamos puro hierro y las mujeres son más débiles tú no acabas de decir que las mujeres no están sometidas a ningún tipo de presión ni que están acostumbradas o sea el hecho de que se hablen mal entre ellas por la espalda que por cierto eso es un topicazo de la hostia que te acabas de marcar pero bueno no lo hace menos malo ni menos valioso yo de hecho diría que lo hace peor que puta ansiedad o sea sinceramente es mucho mejor que te diga las cosas a la cara y luego lo de que las mujeres no están acostumbradas al rechazo se asume que es cierto hasta cierto punto que las mujeres no suelen experimentar tanto el rechazo sexual el rechazo sexual con respecto a los hombres es verdad que una mujer con que cumpla tres o cuatro cánones y tenga cierta edad muy importante eso es verdad que puede tener más facilidad que un hombre con las mismas características en cuanto a el acceso a una conducta sexual pero entonces porque son tan selectivas la cuestión muy sencilla esa conducta sexual es una mierda o sea que haya más disponibilidad no quiere decir que haya mayor calidad se riegan más son relaciones más de mierda y de menos calidad y en general son menos deseables y luego reducir reducir el rechazo a únicamente el rechazo sexual la mujer es rechazada de muchísimas maneras de muchísimas a nivel laboral a nivel académico a nivel afectivo o sea la cantidad de mujeres que sí pueden acceder sexualmente o mantener relaciones sexuales con un chico que les gusta pero a lo mejor lo que les interesa es una relación de pareja esto se quejan muchísimas mujeres muchísimas te adquieren una relación de pareja y el tío solo quiere sexo por ejemplo eso también es un tipo de rechazo que no estás contando y todo esto habría que verlo en datos estamos haciendo suposiciones pero tú reduces toda la complejidad alrededor del rechazo o la aprobación de una persona a la respuesta sexual de su contrapartida masculina que todo en tu vida todo gira alrededor de las mujeres y del sexo es que de verdad es un reduccionismo de verdad super absurdo y que no te lo compra nadie medianamente con dos dedos de frente el mundo gira en torno a sus penes tal cual